Bueno pues amigos, ahorita ya le estamos llamando a Jonathan, yo no le llamo eso para que no sospechara y ella le va a llamar, hoy si salió en cama Aló, vos Fíjate que te llamaba para ver si no podías venir aquí con tu abuelo ¿Con quién hablo? Con Abby Sí, a ver si podías venir, es lo que pasa que el marco está algo ocupado y mejor que si no te llamaba para ver si no le podías venir a ayudar Que necesitaba un favor, fíjate Vaya, aquí estamos, tres minutos que hago, ahorita voy para allá Ah va, está buena, aquí te esperamos, entonces ahorita le voy a decir a él Ah, es que como ha cambiado, pero miren disfruten los chivitos que están ahí, están bien chulos Vamos a acercarlo un poquito Ahí está bien bonito Bueno pues amigos, ya escucharon, ya viene él Ya viene él, ya Hoy andamos casi iguales Solo que yo lo cargo en vestido y ella en show Igual, casi iguales Nos pusimos de acuerdo para vestirnos Ajá, pues el día de hoy es un día muy bonito Que ya va a venir el agua, muchas bendiciones vienen Y pues sinceramente esperamos que les guste también ahí a todos ustedes Ya ahorita solo vamos a esperar que venga él A ver qué nos va a decir La reacción de él y todo Ahí lo voy a andar grabando A ver qué dice Lo que no sé cómo es Llevármelo para allá Y tal vez cuando me lo lleve Le tengo que tapar los ojos a Leigh, creo yo Cuando vayamos en la segunda talanje Para que él no vaya Sí, para que él no mire Ajá Como la excusa que lo vamos a llevar para allá Va a ser de que Más que todo van a llevar leña Supuestamente el favor es para que nos venga a ayudar a sacar la leña Exacto Y ya ahí nos vamos a ir todos Ahí en el camioncito ahí atrás Y ya cuando vayamos llegando Casi al destino Le vamos a tapar los ojos Y él va a ayudar a algo raro Pero le vamos a tapar los ojos No sé con cuál Pero sí Vamos a tapar Entonces esperamos ahí amigos Continuamos entre un ratito A esperar Bueno Ahí viene No está venido ¡Fuera, fuera, fuera! Vamos aan a levantarte No, no sé con Gillette No No está vario No está conbard Sí, yo y tú nos damos aquí en el camion Ah, ¿qué ando yo de chute? Yo también me voy en el camion me voy caminando papi no agárrense alguien lo ha dicho ustedes me pasaron jalando como me llamaron estaban preguntando me llamaron y me llamaron si? y me preguntó me llamaron y que estaba haciendo y yo le dije ah no le digo vamos entonces quito marco me traje leña traes leña ajá traes leña como estaba aburrida y los tenis ya están aquí si aún ya no sabía y hasta aquí me dicen que va a ganar leña y la madre ya está leña ahora se cala cuando somos tratados veniste para acá ven párese esperate porque le va a dar me voy a botar que hiciste que hiciste que hiciste que hiciste nada mira como viene fue secuestrado lo vamos a secuestrar por un momento de donde vamos a traer leña la leña esta aquí donde esta la leña que rara esa leña mira como va a ver una ramazón es que se derramo un palo tu cara no se mira tu ves si que no se mira ni nada ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Esta es la solta! ¡Esta es la solta! ¡Qué malo! ¡No van a hacer la mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bájate! 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 ¡Encima le va a caer! ¡Bájate! ¡Es que no me lo soviaron ustedes! ¡Ciado! ¡Ahí en medio del falco! ¡Uy! ¡Que aquí ve! ¡Ahí está la niña! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Dése la vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Se desata! ¡Pero espérese! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! 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 para ti amor, sorpresota nombre, nombre sin casacas, sin casacas si amor por qué o por qué o con qué razón de veras que no, no usted acaríciele a todo y todo no, 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 si está bien pero con qué, qué, qué voy a dar yo a cambio con qué tengo que pagarse, con cuerpo ay no no, es que ya, ya estos grandes regalos ya son de, no sé, de pagar con algo no, te quería dar esta sorpresota para ti o sea, de parte de quién viene esta sorpresa de parte de mí, de mí y de otra persona que siempre ha estado ahí con nosotros y siempre ha querido ver esto a este detalle ya era el tiempo que me estaban diciendo de darle este regalote que se lo merece más que todo porque sinceramente ha estado como decirlo así apoyándonos desde el momento que empezamos todos luchando y todo y pues ya, ya, ya era el tiempo de que usted también tuviera esa, una sorpresa una sorpresa una sorpresa de la buena y fue una gran sorpresota que sorpresota de la buena que sorpresona ir a traer leña y se fue fue por leña y trajo una moto para que veas no, allá va como entonces y dónde te topaste ese loco no te digo que me preguntaron qué estaba haciendo y ellos ya andaban aquí y pues ahí no, pues está bien está bien, está bien está bien no, pues ahí probala que la pruebe que la pruebe tú, mira, esta cosa yo ni encenderla puedo dale, es de patada imagínate esa bobosada es de patada tú, mira bueno, al menos iba un día así quise siempre canelé con una así iba pero nunca me imaginé de que de que un día me la fueran a dar o algo sino que yo me la tenía que ganar por sí misma oye no, digamos pues en el sentido va de que gracias ahí gracias por la sorpresa muchas gracias gracias, gracias gracias ahí por por esta gran sorpresota realmente está bonita hoy se siente cuando yo me han dado sorpresa si, es que estoy como cuando está uno en un cumpleaños cuando le está cantando ya no hay a qué cara poner uno ya no hay a qué cara entonces ese es el el detalle pero bueno entonces ahorita que que procedimos a probarla a probarla pero yo creo que solo ya me encanta a darle con todo ese pata ese pata ese pata y también las vejillitas ahorita vas a salir volando ese solo se le pone el modo avión y ya agarra ya sube ya va subiendo toma esta hoja para arrancar espérate dale algo suave ahí 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 dale parte ahí 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 la emoción yo vieron les dije una navi mejor hay que buscarle al lado va negro ahí 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 la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca vamos allá va la vaca ya 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 lo van corriendo corren la toma encima de él